El proceso de crear jefes para Mega Man Dicen que el proceso de crear jefes para Mega Man es algo sencillo. Simplemente elige un elemento y agrega la palabra Man al lado. ¿O no? La creación generalmente es un proceso evolutivo. Pocas veces nos apegamos al 100% a una idea antes de ponerla en práctica, sino que más bien esa idea se va modificando para representar de mejor manera aquello que queremos demostrar. No es de extrañar que en la industria de los videojuegos ocurra esto. De hecho, muchas veces vemos como curiosidades cuán diferentes eran los conceptos originales que terminaron siendo una idea completamente diferente. Esto, en la mayoría de los casos, se debe a la prueba y reemplazo de ideas que quizá en la mente se ven bien pero en la práctica no se reflejan como uno lo esperaba. Incluso muchas veces el resultado final no termina de conformar a sus creadores. Por poner un ejemplo simple, Ocarina of Time, un juego que para muchos representa una completa experiencia de juego de aventura, para su creador, Shigeru Miyamoto, es un juego incompleto, ya que hubieron muchas ideas que no pudo incorporar y que terminaron representadas en otras secuelas. El punto que intento representar en este video es que el crear y desarrollar una idea no es fácil, y a medida que una franquicia crece, se expande y genera secuelas, la crítica generalmente puntúa que el desarrollo se vuelve acelerado y que los diseños no pueden mantener la esencia del juego original, y terminan siendo algo completamente diferente y sin gracia. Mega Man ha sido una franquicia la cual durante la época en la que veíamos juegos cada cierto periodo de tiempo, la crítica juzgaba que sus diseños tenían cada vez menos sentido, que la fórmula se hacía repetitiva y sin lógica, y solo hablando de la saga clásica. No me voy a poner a hablarles de la historia de la creación de Mega Man, ni de por qué es azul, porque seguramente ya lo vieron en otros 20 videos de YouTube. La intención de estos videos es analizar el proceso evolutivo que ha tenido un aspecto fundamental de determinada franquicia, y en este caso quiero enfocarme en el diseño de los Robot Masters de la saga clásica de Mega Man. Aquellos que recuerdan la época en la que fueron saliendo los juegos de Mega Man, seguramente recuerdan que a partir del Mega Man 3, las revistas empezaban a hablar de Mega Man como más de lo mismo. De hecho, Mega Man era uno de los primeros juegos en conservar exactamente la misma fórmula y motor gráfico, y en cada entrega eso ayudaba a los jugadores a sentirse cómodos, mientras al mismo tiempo se encontraban en escenarios totalmente nuevos. Sin embargo, una de las críticas más comunes e insistentes caía sobre el diseño de los Robot Masters, utilizando argumentos como Estos robots no tienen sentido. Los primeros eran los mejores porque eran más simples. ¿Qué clase de utilidad se les puede dar? Repiten los mismos conceptos en cada juego. Mega Man ya no da para más. Créanme, en aquel momento estas eran las críticas más severas que tenía el juego, y les repito, hablamos solo de la saga clásica, y pensar que ahora muchos ruegan que un nuevo juego surja para que la franquicia se mantenga viva. Pero volviendo al tema, desde el primer Mega Man se introdujo un concepto que sus muchas secuelas seguirían, la posibilidad de elegir el escenario conociendo al enemigo que enfrentaremos al final. Y eso nos da una idea sobre qué trabajar. El primer Mega Man estableció las bases, y en retrospectiva, este es considerado el más difícil de todos, y en el que más aspectos aún había que pulir. Sin embargo, la idea de los Robot Masters era algo nuevo. El enemigo simplemente iba a ser un robot que representa un concepto, y terminaría con la palabra Man. De hecho, nosotros éramos uno más de ese grupo. La historia original nos decía que el Dr. Light había diseñado estos robots para beneficiar a la humanidad, y en total eran 8 robots, los 6 a los que nos enfrentamos, además de Rock y Roll, que eran robots de uso doméstico. Los demás Robot Masters representaban una idea clara del uso y el beneficio que tendrían hacia la humanidad, como trabajar en ambientes extremos como el frío y el calor, trabajar en la construcción o manejar materiales peligrosos. Observando sus conceptos y sus escenarios, era fácil hacerse una idea. Pero aquí se produce uno de los primeros malentendidos. Dado que los primeros Robot Masters fueron creados con el propósito de ayudar a la humanidad en alguna tarea específica, se da por sobreentendido que cada Robot Masters en los siguientes títulos debe tener la misma función, y al ser robots con diseños más específicos, muchos no poseen una función tan concreta. No era de extrañarse toparse con preguntas como, ¿cuál era la función de Skullman, Faroman, Ringman, incluso yo? Chargeman, Centaurman y muchos otros. Pensando con un poco de lógica e incluso analizando sus escenarios, una idea bastante lógica puede surgir, pero pensar con lógica es algo que la crítica normalmente no hace. Pero mejor, continuemos con el siguiente punto. Otro elemento que Mega Man introdujo es la fórmula del piedra, papel o tijeras. Cada Robot Master te entrega un arma que te daría una ventaja contra otro Robot Master facilitándote mucho más la pelea. Porque no es que se les pueda ganar normalmente, lo cual era un reto en sí, pero sacar ventaja utilizando las armas adquiridas era algo que podíamos aprovechar. Incluso dichas armas nos permitían desbloquear algún secreto extra en cada escenario o ayudarnos en el progreso del juego. Esto ya agregaba otra complicación, ya que no solo alcanzaba a compensar un concepto y diseñar un Robot Master y un escenario tomando en cuenta dicho concepto como base, sino que a su vez debía estar ligado a otro concepto para establecer una fórmula de ventaja y desventaja. Y con respecto a esto último, eso fue algo que se fue puliendo recién a partir del Mega Man 4, donde un robot concreto tiene una ventaja sobre otro, creando un círculo perfecto. En las entregas anteriores esto no ocurría, y habían algunos que eran débiles a varias armas diferentes, incluyendo la suya propia. Si vamos ascendiendo en escala en cuanto a sus diseños, los primeros Robot Masters poseen un diseño bastante simple, y normalmente estos poseían un tamaño corporal pequeño, y no muchos detalles queden a notar que es. De hecho, era bastante obvio. Démosle una llama en la cabeza y sabemos que es Fireman, disfrazémoslo de esquimal y tenemos a Iceman. Como el primer juego no estaba pensado en un principio para tener secuelas, directamente se cubrieron los elementos en su forma más simple. Fuego, hielo, electricidad... Y al ver que esta franquicia sería capaz de generar secuelas, era necesario repetir ciertos elementos de juego a juego, y por eso, algunos Robot Masters representan variantes del mismo concepto, como Hitman, Sparkman o Blizzardman, que repetían la fórmula de fuego, electricidad y hielo. Volviendo a su concepto, cada vez era más necesario especificar qué representan en el diseño del robot, así a simple vista, sin la necesidad de saber su nombre, podíamos hacernos una idea de lo que es, o qué hace, o qué representa, con algunas excepciones. Esta necesidad de especificar conceptos y el gradual aumento en calidad y tecnologías, permitían que se pudieran incluir más detalles en los bocetos. Además, como los robots ahora tenían como misión encargarse de derrotar a Megaman, estos normalmente eran más grandes que el mismo. Además, Megaman pertenecía a la misma generación que los primeros Robot Masters, por eso sus sprites eran todos casi del mismo tamaño. Seguramente ustedes han escuchado que a partir del Megaman 2 y 3 se introdujeron la oportunidad de que se pudieran enviar bocetos o conceptos para el diseño de un Robot Master, y este, si resultaba del agrado de los diseñadores, tratarían de incorporar la idea al juego, incluso agradeciendo al creador en los créditos. Pero si comparamos los diseños de los Megaman 1 y 8, se nota demasiado el cambio en el concepto, incluso llegando a utilizar hasta criaturas del folclore japonés como concepto. En el proceso creativo, algo que muchas veces pasa es que cuando una idea evoluciona, esta se vuelve más compleja, y en algún punto se trata de volver a la idea original que era más simple. Caso así podemos verlos perfectamente en el Megaman 9, donde sus Robot Masters tratan de volver a un diseño simple, aunque más de uno acusó de ser simplemente una versión modificada de un Robot Master ya existente. Incluso para el Megaman Power Up, que era un remake del primer Megaman, se agregaron dos nuevos Robot Masters, Oilman y Timeman, e incluso sus diseños emulaban el estilo simple de los primeros Robot Masters, por lo que se terminaban mezclando bastante bien. Si nos fijamos, en los tres primeros Megaman, los diseños de los Robot Masters agregaban los detalles mínimos necesarios para que se distinga su concepto, y más de uno recurría al típico diseño corporal, donde el Robot era nada más que de dos colores, y más de uno utilizaba un calzón hacia afuera, agregando algún adorno que represente su arma o concepto, ¡y listo! Por lo general, los mismos no repetían una paleta de colores, de manera de que fuesen todos fácilmente distinguibles. A partir del 4 la cosa empezó a cambiar un poco. En muchos casos, el concepto del Robot Master no necesariamente se explicaba con su nombre o apariencia, sino que a veces hasta el propio escenario nos lo tenía que explicar. Sin ir más lejos, Dustman es un jefe que a simple vista no se distingue bien qué es. Como dije antes, mi primera impresión era que tenía un televisor en la cabeza. El concepto a veces se entiende por completo, unificando las ideas de la apariencia, el nombre y el escenario, para que quede completamente claro. En los Mega Man 5 y 6, la mejora y el pulido de los gráficos ayudó mucho a realizar diseños más específicos, y con la necesidad cada vez mayor de explicar un concepto, era necesario detallar más los diseños. Nada más miren por ejemplo a Chargeman, Napalman y Waveman. Sus diseños fueron detallados para que se distinga su concepto, sumado a sus nombres y concepto del escenario. Todo esto junto nos da una idea sumamente clara. Y esto se nota aún más en el 6, por ejemplo con Nightman, Centaurman y Yamatoman. El salto gráfico producido en el Mega Man 7 permitió que se pueda jugar aún más con los conceptos. No solo los gráficos permiten un mayor detalle y variedad de colores, sino que también se pueden jugar con conceptos nuevos, como un robot que se transforma en vehículo, como es el caso de Turboman. Incluso, el agregar animaciones para utilizar el arma correcta es otro detalle que la mejora gráfica permitió, elemento que se repitió en el Mega Man 8 y posteriormente en el Mega Man y Buzz. Ahora, ¿recuerdan cuando les dije que muchas veces a medida que un concepto avanza se busca simplificar la idea? Esto es algo bastante común. Cuando se desarrolla un concepto y este se hace cada vez más complejo, en algún punto se intenta volver a simplificar. Mega Man 9 es un claro ejemplo. Sus Robot Masters vuelven a tener de cierto modo un diseño más simplista, con sprites más pequeños y el uso mínimo de detalles distinguibles. Sin embargo, esto causó que nuevamente se produjera la comparación con diseños ya existentes con un gran parecido, y en muchos casos es más que evidente. Como notarán, la realización de secuelas en muchos casos implica sacrificar un poco de la integridad de los juegos originales, y en muchos casos resulta muy fácil torcer el concepto o que este se convierta en una parodia de sí mismo. No por nada, Willy siempre es el enemigo final, por más que en algunos juegos quieran hacerte creer de lo contrario. Hay juegos que poseen desenlaces super dramáticos y al siguiente título es como si nada hubiese pasado. Hay secuelas que no poseen las mismas personas encargadas del trabajo, y en muchas ocasiones las ideas parecen como sacadas de un inodoro. Sin embargo, esto nos da una clara evidencia de en qué momentos es prudencial evolucionar una idea, como sucedió con Mega Man X, y en qué casos es bueno retomar un concepto antiguo. Lamentablemente, Mega Man sufrió una sobreexplotación de conceptos y remakes o recopilaciones que terminaron dejando el Bombardero Azul en un enorme silencio, del que podamos volver a ver pronto. ¡Pero no así! Esto es todo. Espero hayan podido entender la idea que traté de representar en este video. En otros capítulos, trabajaré la evolución tanto de series como de otros videojuegos que hayan tenido un desarrollo largo, secuelas o conceptos que se prolongan durante largos periodos. Sígueme en mis redes sociales, soy Duzman, y les digo, por más que una idea cambie o evolucione, si esta conserva la esencia original, perfectamente se le puede dar una oportunidad.